El día 4 de octubre es el día de los animales, un día de fiesta con el comienzo para conmemorar el santo Francisco de Assisi, santo de tu animal, el que vivía a dedicar a la gente pobre, naturaleza y animal. En el año 1930, mundialmente se celebran el 4 de octubre como día oficial del animal. El día de aquí no se malcria, no se piensan de casa un poco más o normal, pero ¿de cuándo se celebrará el día del animal? Vamos para quieto, un bienestar del animal, lo cual es aquí, está encerrado. Hay gente que comienza a realizar el animal que también te siente no solamente dolor, pero también emociona de manera tristeza. Nosotros comienza a mirar más por el punto de vista de la bestia. ¿Qué como un animal me pierde en vida para sentirse mismo? Esa que te cuenta no solamente para el animal que te sufre de manera que te desamparar, pero todo el animal que nos toca diariamente. Cada bestia tiene derecho a llevar una vida agradable. Nos bestia en la casa, animal salvaje y cuándo llevar a la bestia de crío también. Esa condición de cuándo anda viva me está apropiado, la nutrición me está adecuada y la bestia me está por socializar con su propia especie. Esa que la naturaleza aporta en el bienestar del animal. Esa es un hecho que el animal en el doméstico te contribuye a nuestro bienestar. También te proba que el animal en el salvaje te contribuye a nuestro medio ambiente, cual es su turno también te aporta a nuestro bienestar. Pues, cuidando el bienestar del animal en general, nos cuida nuestro propio bienestar. Si nos percura para aplicar el tópico que nos menciona aquí arriba el día de animal, nos animalan seguro por disfrutar de un día de animal fantástico. ¡Gracias!